Bueno, pues hoy vamos a ver los laudinos murcianos que participaron, resultados que estuvimos, etc. Y vamos a comentar un poquillo los animales que allí estuvieron. Y bueno, decir que hubo una presentación aceptable de animales en todas sus categorías, con animales muy bien de ver y animales completos, que daba gusto verlos. Y entonces, bueno, pues los vamos a ir viendo ahora un poquillo, como estáis viendo. Y esta semana colgaré un vídeo de un par de cosillas que me llamaron la atención, como algunos ceros en algunas planillas que vimos. Y daré mi opinión de dónde creo que puede venir ese cero en esa planilla. Aquí, como podéis ver, un segundo clasificado en hembra-pichones. Hubo, de las cuatro categorías, solo se dieron primero y segundo de cada categoría. Y nosotros obtuvimos muy buenos resultados, obteniendo cuatro primeros y un segundo. Y aparte, el campeón absoluto con el adulto macho, hicimos campeón absoluto de todo el concurso. Entonces, por esa parte, pues muy contento. Como digo, pues bueno, esta semana me llamó la atención, como digo, unos cuantos ceros en unos cuantos animales en la planilla. Y, pues bueno, no sé a qué se pudo de ver, pero bueno, daré mi opinión de dónde creo que puede venir. Y lo comentaremos poco a poco. Aquí, como veis, un pichón macho. Como digo, una entrada de palomos y un nivel bastante considerable. Y contento con que la raza siga su nivel, su ritmo y su ascendencia. Aquí otro animal, un macho pichón. Aquí otro más, un macho pichón. Y entonces, como digo, pues bueno, fue interesante, un concurso interesante, donde se pudieron ver cosas muy buenas. Cosas regulares y cosas que aún no sabemos, como digo, esos ceros, la planilla. Y que, bueno, intentaré hacerlo de aquella manera en la que lo pueda explicar y lo podamos ver bien para verlo. Aquí un segundo clasificado en machos adultos, un palomo del amigo Andrés, un palomo del año 2021. Y como veis, pues bueno, para tener tan poca edad el palomo, pues un palomo que está ahí completillo. Todas sus características visibles y punibles en una planilla de puntuación. Aquí el segundo clasificado en machos pichones, también del amigo Andrés. Un macho que sin destacar en algo en concreto, pero que tiene de todo. Y entonces, pues también contento. Esta es una de ellas, que tiene un cero. Creo que en tema de verrugas. Luego, pues bueno, os comentaré a ver en qué creo que puede ser, a qué se debe ese cero. Aquí otra hembrilla, otra hembra pichona. Como veis, pues bueno, esta raza, animales de 8 o 10 meses, pues no se lo puede pedir mucho más. Aquí este sí es de la casa, es el nuestro, un primero, machos pichones. Este pichón ya lo vimos cuando lo aparté de primera, cuando hice la primera selección. No sé si os recordaréis que ya lo tuve en la mano y ya resalté que era un pichón al que le veía mucho futuro. Y como veis, pues bueno, en la primera exposición ya ha cumplido. Aquí otro pichón macho de la casa, que bueno, pues como veis tiene ese defecto del pico negro. Aquí otra pichoncilla. Esta tenía un cero en tema de carúnculas. Y luego, pues igual que el otro, hablaremos de qué y por qué. Aquí una hembra pichona, esta también es de casa, es nuestra. Una hembra que como veis tiene un desarrollo muy bueno, unas características morfológicas muy visibles. Aquí tenemos nuestro macho adulto. Este fue el que consiguió el campeón absoluto de todo el concurso, de toda la exposición, con la máxima puntuación. Y aparte, claro, ganando su categoría, también de casa. Aquí el otro pichón búcaro, macho pichón. Palomo que está muy bien, pero que aún, aún le faltan cosillas. Como digo, con tan poco tiempo no se le puede pedir mucho más a estos animales. Por aquí seguimos. Esta otra hembra ya pichón. Y su canilla. Aquí esta también es nuestra de casa. Una puntuación, bueno, una puntuación aceptable. Una puntuación pasable. Y que, bueno, seguiremos intentándolo con ella. Vamos a ver qué tipo desarrolla. Aquí tenemos a nuestro viejo. Yo, cabezón, sigo presentándolo. Sigo apostando para él, pero, como siempre digo. Aunque digo que sigo apostando para él, pero ya lo veo demasiado excesivo, demasiado desarrollado para un concurso. Aquí nuestro acerado, que también presentamos. En el cual tenemos confianza en él y seguimos apostando con él. Hasta que, bueno, demos la campanada. Que esperemos que sea dentro de muy poco. Aquí ya nuestra hembra. Primera, en hembras adultas. Con una muy buena puntuación. Y es una hembra que tiene mucha calidad en sus características morfológicas. No tiene cantidad, pero tiene calidad. Que muchas veces, pues, lo prefiero. Porque aquí, en este lado, tenemos segunda, que es nuestra. Que sí que es una paloma de menos cálida, pero más cantidad. Es una paloma que luego, pues, bueno, haré un vídeo explicando esto. De que a lo mejor prefiero más calidad antes que cantidad. Y ahora, a continuación, pues, bueno, veremos nuestra otra hembra. Que la tengo en un término intermedio a las dos anteriores. Es una hembra que tengo que, como yo la denomino, de todo un poco, que es esta. Tiene un poco de calidad y un poco de cantidad. Como digo, en un término intermedio de las dos anteriores. Ni es calidad suprema, como yo la vería. Ni es cantidad suprema. ¿Vale? Entonces, pues, esto, las comentaré. Estas mismas tres palomas las veremos luego más adelante comentando estas cosas que acabo de decir. Aquí otra hembra adulta. Aquí este es uno de los pichones machos, los cuales tienen un cero en uno de sus apartados de la planilla. Que este sí lo tengo grabado y luego explicaré de dónde creo y por qué ese cero. Y este es el otro que tiene el otro cero en un apartado de la planilla. Y esta semana lo veremos, lo dejaremos visto para sentencia, el por qué o el de dónde le puede venir ese cero adjudicado. Esta es otra hembra adulta y este es un macho. Y estos son los animales, los laudinos murcianos, los cuales se presentaron. Y eso, nuestros resultados. ¡Gracias!